Estaremos de acuerdo cuando digo que Call of Duty World at War es probablemente el juego más oscuro de toda la historia de la saga, incluso por encima de los Black Ops. Es uno de los mejores juegos en la historia del medio a la hora de representar lo que fue verdaderamente la Segunda Guerra Mundial. No solo como un suceso histórico ni como una aventura épica, sino como un impacto traumático para el mundo entero. Es sin dudas un juego que se sale del molde y no se parece a ningún otro que hayamos visto hasta el momento. Por lo que lógicamente en toda su inmensidad tendrá una infinidad de detalles, easter eggs, curiosidades, misterios, secretos y demás. Es por eso que hoy vamos a repasar 50 de todos estos detalles alucinantes aquí en World at War. Si crees que me deje algo por el camino, dímelo abajo en los comentarios y ya sin más relleno, comencemos. Es innegable que para una gran parte de internet, los mapas multijugador de juegos FPS antes del 2010 les resultan inquietantes a los jugadores. Y el caso de World at War no es distinto, para nada. Cuando los mapas están vacíos, la sensación de desolación es simplemente rara. Y creo que la explicación es más sencilla de lo que podríamos pensar. Si en el mapa solo estamos nosotros, se pierde absolutamente todo el sentido del mapa en sí. Sin equipo aliado y sin enemigos, sencillamente el mapa no tiene razón de ser. Nos quedamos con un espacio vacío y con la paranoia de que puede haber algo ahí, de que hay alguien observándonos. Es sencillamente una experiencia única. Pero esto va mucho más allá cuando escuchamos los ruidos perturbadores que pueden ser escuchados en muchos de los mapas, sumando mucho a que la experiencia sea aún más aterrador. Es muy curioso pensar que, pese a ser uno de los juegos con más violencia gráfica a lo largo de toda la saga, por no decir el que más, y estar catalogado como el Call of Duty más oscuro de la historia, este juego está catalogado como PG-15, una calificación menor de la del resto de juegos de la saga, que en su mayoría cuentan con una calificación PG-18. En el mítico mapa de Makin podemos encontrar un pescado panza arriba con un cuchillo clavado en el abdomen, lo cual, sí, es una situación bastante normal, pero yo no puedo evitar relacionarlo con esta escena. Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Esto puede parecer tonto en los días que corren, pero en su momento era sorprendente ver la variedad de aspectos de personaje que ofrecía el juego, ya que dependiendo de la clase de arma que usáramos, ya sea un sniper, un fusil de asalto, un subfusil o lo que sea, tendremos un aspecto especial y distintivo. Y esto aplica para cada uno de los bandos del juego, por lo que tendremos alrededor de 40 aspectos o algo del estilo, una cantidad más que respetable en una época en la que realmente los cosméticos no importaban, sino que se hacían para sumar a la experiencia, especialmente en este juego. Este fue el primer juego de la saga en traer un verdadero tercer modo. Modern Warfare lo había intentado con su modalidad arcade, pero no era más que ponerle unos cuantos adornos a lo que ya era una gran campaña. Treyarch por su parte decidió hacer algo de verdad impactante e independiente de la campaña. Sin dudas la mayor sorpresa que tuvo este juego fue como al terminar la campaña, se nos mostró una pequeña cinemática en la que al parecer nuestra perspectiva es la de un soldado caído, que ve como unas figuras desconocidas caminan hacia él, mientras que aceleran hasta alcanzarlo. Esto fue lo primero que tuvimos del legendario modo Zombies, presentado aquí como Nazi Zombies. La historia de este modo es que durante el desarrollo de este juego, varios trabajadores de Treyarch encontraban tiempos libres para desarrollar algo simple, algo para ellos mismos, un modo de juego por oleadas, como lo que posteriormente sería supervivencia. La idea de estos desarrolladores fue tan buena que tan pronto como un directivo de Treyarch lo vio, ordenó que se desarrollara como un modo auténtico del juego, que terminó siendo el mejor y más célebre modo de esta saga, dando comienzo aquí. Y claramente el éxito que tuvo forzó a los desarrolladores a seguir expandiéndolo a lo largo de tres mapas que salieron a manera posterior de la salida del juego. En el primer mapa, Nagden und Totten, si nos vamos a la primera habitación que podemos abrir, tendremos la caja misteriosa. Allí habrá una radio, la cual si acuchillas o disparas, sonará una de varias tonadas, como el soundtrack de Black Cats, el tema del ejército rojo, una llamada Connie Gratzer March y varias más. En Bedbrook pasa algo similar, y es que si en la primera sala nos acercamos a la silla del dentista y mantenemos el botón para interactuar, a los segundos sonará el que probablemente es uno de los sonidos más desesperantes e irritantes que un ser humano puede oír. Y volviendo con las canciones, si subimos al segundo piso y llegamos a los excusados ubicados en la izquierda de la electricidad, si interactuamos tres veces con el de la izquierda, se reproducirá la canción de cuna para un hombre muerto, canción de Elena Sigmund. En Nagderum Totem es muy curioso ver como si nos acercamos a la Thompson, el precio que aparecerá es de 1500 puntos, pero si la compramos, solo nos quitará 1200. Además, una vez la hayamos comprado, aparecerá el valor real del arma. No tengo idea si esto es un fallo o un troleo de Treyarch, la verdad. También todos recordarán que en este mapa podemos hacer explotar los barriles de combustible que están afuera de nuestro edificio, a manera de barrera de seguridad por si se juntan muchos zombies en las afueras, pero estoy seguro que no sabías que el camión que está ahí afuera también se puede hacer explotar. En este mismo mapa, si nos fijamos en la parte alta de las escaleras, en la sala inicial, encontraremos en una pared de la leyenda Ascent from Darkness, una frase a la que a día de hoy le podemos encontrar múltiples interpretaciones e iteraciones. La primera y más clara es cuando la utiliza Víctor Reznov en medio del escape de Vorkuta, siendo este el segundo paso de los ocho que habían preparado todos los prisioneros para conseguir su escape. Pero la otra interpretación, mucho más interesante y muy ligada a esta, es la del propio universo zombie. Y es que, ojo, ascender de la oscuridad. Tomando en cuenta que estamos en un edificio de dos pisos, no hay mucho más a donde podamos ir, así que si revisamos los otros mapas de la saga, encontraremos Ascension, mapa mítico en el que justamente vemos el ascenso de un cohete que escapa de la oscuridad de la tierra. Pero también tenemos Moon, que nos llevará a la luna, a un punto en el que, para ese momento histórico, no era posible ascender más. Pero las coincidencias no se detienen ahí, porque si contamos bien, sin contar Nagderun Totem, hasta Moon hay ocho mapas. Berrugt, Shinonuma, Deer Riz, Kinodur Totem, Five, Ascension, Call of the Dead y Shangri-La. Ocho mapas, ocho pasos para escapar de Vorkuta. No lo sé, pero conociendo a estos locos de Treyarch, no me parece que estas sean casualidades, la verdad. Mismo caso de la frase Salvation lies above, o la salvación ya hacia arriba, la cual parece escrita por la misma persona que escribió la anterior. Y si trazamos una pequeña relación entre frase y frase, podríamos deducir que lo que la frase nos quiere decir es que vamos a necesitar ayuda para conseguir esa salvación, ayuda de otros jugadores. Y viéndolo en perspectiva, tiene mucho sentido, históricamente hablando en la saga, ya que muchos de los easter eggs verdaderamente grandes de los mapas zombie requieren de cuatro jugadores, o al menos de dos. Por ejemplo, el de la tarjeta de navegación en Transit. Easter egg que, qué casualidad, tiene una radio en la mesa idéntica a la radio de la que les hablé antes aquí en Nagt. Y si hablamos de esa conexión, recordemos que en Transit varios personajes pueden teletransportarse, haciendo uso de postes de luz y de estas torres de comunicación que, oh sorpresa, también están en Nagt en un totem, lo cual explicaría cómo una base militar alemana terminó en territorio estadounidense como se vio en Black Ops 2. El mapa Beruk fue la primera pieza de DLC jamás creada en Call of Duty, el segundo mapa hecho en la historia de los zombies, y también está repleto de detalles. Por ejemplo, si vamos a la habitación de la caja misteriosa y nos acercamos a esta estando agachados, podremos oír una secuencia de números, los cuales son 4, 8, 16, 23 y 42. Estos números de primeras parecen ser nada, pero en realidad son una referencia al programa de televisión Lost, uno que fue muy conocido en su momento. En este mapa también encontramos otra gran prueba de que buena parte de la historia de los zombies ya había sido planteada desde un comienzo, y es que en esta mítica pared encontraremos un montón, pero un montón de información, y es que todos los mapas posteriores a World at War fueron representados aquí de algún modo. Por ejemplo, la calavera puede representar Die Rise, mapa en el que al final todos los jugadores mueren. El ave puede representar Mob of the Dead, mapa que está situado en la isla de Alcatraz, que originalmente fue llamada Alcatraces o Alcatraces, lo cual en español es una flor, pero en inglés son el nombre vulgar de un tipo de pájaros llamados Zúlidos. El pie encima del hoyo podría referirse al gigante de Origins, mapa final de Black Ops 2. La pequeña tumba en forma de cruz puede simbolizar el cementerio que hay en el mapa de Buried, y la gran torre puede simbolizar la torre de Babel del easter egg de Transit. Con eso tendríamos referencia a todos los mapas de Black Ops 2, que estaban planeados para cerrar de cierta manera la historia de Black Ops 1, pero todos sabemos que continuó en Black Ops 3. Aún así, es impresionante pararse a pensar que estos tipos de verdad pudieron haberlo planeado todo desde el comienzo. Pero la misteriosa pared no es la única en la que podremos encontrar textos, ya que en muchas de las habitaciones del mapa hay muchas leyendas, cada cual más críptica que la anterior. Entre las más perturbadoras están el código Illuminati, la leyenda de muerte viviente, OMH 935, que es una referencia al grupo 935. También se puede leer textos más largos como Los impulsos nerviosos generados por la neurona motora activan el músculo al que están unidos el receptor de estiramiento. Si dentro del mundo se calienta, caída lluviosa y marea suave, de los paneles mañana pescado, los labios sean el sol cansado de la acera. ¿Algún tiempo? Todas estas quizás son referencias a la literatura, pero lamentablemente no he podido encontrar nada. También podemos leer Hans, que a lo mejor es una referencia a Hans Landa de Malditos Bastardos, Una Prueba, que no sé a qué se refiera, Teddy es el mentiroso más grande y que, ahora no estoy hablando contigo, que de buenas a primeras suena como una referencia a la mítica escena de Taxi Driver, y muchas otras que no tienen mucho sentido, como vete, 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 o no, 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 o escuchar oír, mata a esa tonta, mata a esa no tan tonta, y así un montón de otros textos que pueden tener más o menos sentido dependiendo de quien los vea. También en este mapa podemos encontrar en repetidas ocasiones, tanto en el famoso muro como en otros, la leyenda 921. Mucha gente piensa que esto hace referencia al día o la hora en el que ocurrió el incidente de Tungasca, o incluso el brote zombi aquí en Beruk, yo personalmente apoyo más la teoría de que este 935 hace alusión al pasaje bíblico Jeremías 921, que dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para talar los niños de las calles, los jóvenes de las plazas. Y si lo pensamos bien, este pasaje bíblico es muy acorde a la situación que se está viviendo en el universo de los zombis, sobre todo por lo de entrar por las ventanas y a nuestros palacios, es demasiado perfecto como para no ser una referencia. En este mismo mapa, si hacemos no clip en determinada pared, podremos encontrar este letrero, que es básicamente un zombi. Es tan genial que no sé por qué no lo pusieron en alguna parte, y hablando de letreros graciosos, creo que todos hemos visto este que está escrito en alemán, pero al español traduce, todos los niños sin supervisión serán vendidos inmediatamente al circo, lo cual no he podido saber si es una referencia a una película o algo del estilo, pero sí que mucha gente lo usa en sus letreros. Y antes hablábamos de frases, ¿verdad? Pues en la habitación de la caja es muy fácil perderse esta leyenda que dice, desea muy seguido y tus deseos correrán de ti. Clara referencia a que cada tanto la caja misteriosa cambia de posición. En Shinonuma, apenas en la habitación en la que aparecemos, encontraremos tres radios que pueden ser activados si interactúas con ellos, entonces nos darán un mensaje más que interesante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mucho más, mostrando que, por lo menos en su mayoría, la historia de los zombies de Black Ops estaba planeada desde el primer momento. También hay algo curioso y es que en las secuencias de números que oímos tanto al inicio como al final de la transmisión, son respectivamente las coordenadas del área 51 y del bólido de Tungasca. También en esta primera sala encontraremos el cadáver colgado de Peter McCain, un espía del OSS enviado a infiltrarse en el Grupo 935, un grupo de investigación científica internacional. Sabemos que Shinonuma y Derri son instalaciones de este grupo. Fueron fundados en 1931 por el Dr. Ludwig Maxis después del descubrimiento de depósitos del elemento 115 en Alemania. El trabajo de este grupo era básicamente trabajar con este elemento y de allí surgió toda la infestación zombie que conocemos en el modo. Pero la historia de Peter McCain no termina con su muerte por un aterrizaje forzoso en las instalaciones, ya que si le lanzamos un par de granadas a su cadáver, podremos descolgarlo. Y si tocamos su cadáver, será un insta-kill automático, incluso si estamos en cooperativo. En medio de este pantano podremos encontrar un gran meteorito cargado de elemento 115, explicando así por qué se construyeron estas instalaciones justamente en este pantano, siendo un área tan desfavorable. Antes de la salida de Black Ops 1, este fue el primer meteorito que pudimos ver conteniendo este elemento, lo cual era único dada la importancia de este elemento en el lore. Otros pedazos del meteorito pueden ser vistos en King of the Earth Totem, Shangri-La, Call of the Dead e incluso Origins. Lo más curioso es que cada personaje tiene una reacción diferente ante el meteorito. Este mapa también cuenta con un easter egg musical. Y es que si interactuamos tres veces con el teléfono que está en la habitación de comunicaciones, alguien nos hablará dándonos un perturbador mensaje. 9-1-1. Sé dónde duermes. Entonces sí, sonará la canción The One, interpretada también por Elena Zygmunt, misma intérprete The Beauty of Annihilation, canción que suena en el mapa The Riz. Esta se obtiene completando unos pasos sencillos, solo tenemos que activar los tres frascos que contienen espinas dorsales dentro de sí y sonará esta épica tonada. La gente no suele tomarse en serio el modo zombie, más que nada por sus últimas entregas, pero en estas épocas primigenias de la saga, la magia del modo residía en que se atrevían a jugar con elementos de la realidad para así construir su narrativa. The Riz, por ejemplo, es un mapa inspirado en una instalación de investigación alemana super secreta que estuvo activa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que la mayor parte de la instalación es subterránea, pero la inspiración está ahí y las teorías siempre pueden ser alimentadas por cosas como esta. En el mismo mapa, si arrojamos al mono bomba dentro del horno que hay en la fundición del mapa, no sonará su clásica música, sino que saltará de un lado a otro dentro del horno y gritará del dolor. Y una vez el mono explote, una voz femenina, probablemente la de Samantha, nos regañará por hacerle daño al mono. Y hablando de ítems, hay un curioso easter egg en este mapa. Para activarlo, tendremos que enlazar los tres teletransportadores con el principal. Entonces debemos mejorar cualquier arma en el Pack-a-Punch y ya con nuestra arma mejorada, tendremos que ir a uno de los callejones cercanos al Pack-a-Punch, donde debemos dispararle a un llamativo panel. Con esto, ocho objetos volarán formando un anillo y cuando lleguen a cierto punto, se dispersarán en todas las direcciones. Entonces Samantha nos dará instrucciones de jugar al escondite. Dos osos Teddy y un mono bomba aparecerán en tres locaciones predefinidas. Nuestra misión será encontrarlos y dispararles. Una vez les disparemos al último, Samantha se habrá divertido con nuestro juego. Los zombies de este juego no son únicamente reconocidos por los mapas originales hechos por Treyarch. Y es que quizás gracias a la facilidad que tienen los recursos de este juego para ser modificados casi por cualquiera, de aquí han salido algunos de los mejores custom maps en la historia de los zombies. Mapas en su totalidad hechos por fanáticos de los zombies que exploran las posibilidades infinitas que tiene el modo. Desde tomar buenos escenarios de la campaña que encajan perfectamente en la jugabilidad del modo. Mapas como Empty Walls que es como tomar muchos recursos de la campaña y meterlos todos en un solo mapa brutal y llevarlo al siguiente nivel de innovación. Teniendo lo que perfectamente pudo ser un mapa de Vanguard o de World to War 2 en un juego de 2008 cabe recalcar. Y claro, también tenemos lo que sea que sea esto. Pero esto de los custom maps no es exclusivo de los zombies ya que también tenemos múltiples misiones para la campaña hechas por fans que perfectamente podrían hacer parte de la campaña. Ya que aprovechan todo lo que la campaña dejó sin explorar tanto a nivel narrativo como en jugabilidad sumando mucho a la experiencia World at War. Muchos no lo habrán vivido en su momento, pero antes del célebre Call of Duty Zombies de 2010 que se podía jugar en dispositivos móviles, tuvimos un World at War Zombies 2 que nos permitía jugar todos los mapas del juego original. El juego salió en 2009 y a pesar de lo que pueda parecer por los gráficos del juego, es una experiencia muy buena, de mucha calidad. Son exactamente los mismos zombies con un pequeño downgrade en el aspecto gráfico, sí, pero la experiencia es la misma, igual de disfrutable. Lo cual es sorprendente porque ni en los juegos de hoy nos dan zombies tan buenos como los que nos dio esta versión para móviles. Es más, tiene tanta calidad y está tan retorcido que pudimos ver al mismísimo Edward Richthofen convertido en zombie, algo simplemente impensable en el universo original. Eso sí es una versión de zombies. La mítica banda sonora que suena en el menú principal del juego se llama Brav Soldat, y si escuchamos con atención, podremos escuchar que esta cuenta con un poco de letra. Y si bien no es mucha, sin dudas es impactante, ya que en resumen dice, oh valiente soldado, muere conmigo. Cantado todo esto en un melodioso alemán. Este juego tiene la particularidad de contar con un apartado llamado Tarjeta de Muerte o Death Cards, una mecánica muy interesante ya que toma la idea de los coleccionables que vimos en Call of Duty 4 y la lleva a otro nivel, añadiendo múltiples beneficios o dificultades extras a la campaña, siendo muy parecido a la mítica mecánica de las calaveras de la saga Halo. Lamentablemente esta idea no fue seguida en los siguientes Call of Duty. Ha habido muchos actores reconocidos en la saga Call of Duty a lo largo de los años, pero creo que es innegable que el más célebre de todos ha sido el ganador de Oscar, Gary Oldman, quien le da vida al personaje principal de esta aventura, Víctor Reznov, lo cual es muy loable ya que, si bien en ese entonces Call of Duty ya se había hecho notar gracias al primer Modern Warfare, otro juego sobre la Segunda Guerra Mundial no dejaba de ser una apuesta arriesgada, siendo entonces el primer actor que pasó por la saga, el primero de como dije, una larga lista compuesta por ganadores de Oscar y actores muy reconocidos por el público en general. Pero tampoco podemos dejar de lado el trabajo de Keifer Sutherland, quien interpretó de manera magistral al sargento Roback, dándole una voz única. También es curioso pensar que en este mismo juego, en el que está Gary Oldman, hay una Death Card que es el Joker, antagonista de una película que cuatro años después haría más célebre a Oldman si se puede. Es increíble pensar que hasta 2009, año de la salida de Modern Warfare 2, World at War fue el único juego de la saga en no incluir británicos en su roster de personajes, costumbre que a Treyarch le encanta romper, dado que prefieren meter latinos y demás nacionalidades antes que la inglesa, que es mucho más representativa de Infinity Ward y de la saga Modern Warfare. La misión introductoria del juego se llama Semper Fi, abreviación de Semper Fidelis, una locución latina que ha sido el lema del cuerpo de marines de los Estados Unidos de América durante mucho tiempo y al español se traduce como siempre fiel. No hay duda en que la película Salvando al Soldado Ryan ha tenido un impacto cultural tremendo, provocando que todos los juegos bélicos que abarquen este periodo histórico quieran rendirle un homenaje o tributo, no siendo diferente el caso de World at War, ya que en la primera misión tenemos una secuencia en la que un soldado japonés aparecerá en llamas atacando a uno de los nuestros, y si lo ayudamos, disparándole al japonés, conseguiremos el logro trofeo salvaste al soldado Ryan. Es muy normal olvidar que, cronológicamente hablando, World at War es el primer juego de la saga Black Ops pese a no tener este subtítulo en el nombre, pero los juegos constantemente se la pasan recordándolo y referenciándose mutuamente, ya sea con cameos pequeños o referencias muy grandes, o detalles más pequeños como lo es este. Y es que si nos vamos a las piezas de inteligencia de Black Ops 1, podremos ver como el padre del mismísimo Alex Mason es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con el corazón púrpura por su participación en el Atolón de Makin, batalla que es abarcada en esta primera misión, lo que quiere decir que entre alguno de estos NPCs se encuentra el primero de los Mason, al menos de los conocidos. En la misión Pequeña Resistencia encontraremos quizás el easter egg más célebre de este juego, y es que luego de bombardear la playa podremos notar como se han formado varios cráteres, Y si nos paramos correctamente en determinadas ubicaciones, al final del recorrido y después de esperar unos segundos, unas estatuas de origen japonés emergerán de la tierra, las cuales tienen en la boca la Ray Gun, icónica arma del modo zombies, primera Wonder Weapon en la historia de la saga, que hace presencia en la campaña de esta manera. Y como extra, este pequeño detalle al parecer casi causa el despido del desarrollador que metió este easter egg, tal vez porque Treyarch quería tomarse este juego lo más en serio posible, y un detalle como estatuas saliendo del piso le quita cierta seriedad al juego. A lo largo de esta entrega, incluida esta misión, podremos ver un detalle loco, y es que los francotiradores japoneses se ataban a los árboles desde los que nos disparaban, un detalle bastante realista, considerando que los japoneses también hacían eso durante sus batallas en la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos conocemos la fuente de letra Comic Sans, una de las letras más conocidas de internet, a la par que de las más odiadas de todos los tiempos por su diseño infantil y mal hecho. Y aquí en World at War podemos encontrarla rompiendo con todo el tono de la obra. Si vamos a este tanque a medio hundir, encontraremos la frase Jiggling Julie, escrita en esta horrorosa fuente. Este es probablemente el nombre del tanque, y... La palabra Jiggling es de difícil traducción al español, pero se puede interpretar como la que se mueve o se sacude. A lo largo de la saga, como dije, es normal que veamos vehículos con nombres, pero este quizás es el más curioso y sugerente, dado que Jiggling hace referencia a moverse de arriba a abajo y de lado a lado. Mientras asaltamos este búnker japonés, podremos ver a este soldado quien se encuentra al borde de la muerte. Lo normal sería matarlo, pero si lo ignoramos, logrará alcanzar su pistola y empezará a dispararnos, como si estuvieran algún tipo de última batalla o algo del estilo, mostrando la gran voluntad de estos soldados. Al final de esta misión ocurre la muerte del Sargento Sullivan, quien dirigía a nuestro equipo. Lo más curioso es que al momento de ocurrir su muerte, el Cabo Roebuck, quien tenía el segundo rango más alto del escuadrón además de Sullivan, pasa inmediatamente a ser el Sargento Roebuck, mostrando cómo ahora él va a ser quien nos dirija a lo largo de nuestra cruzada en el Pacífico. Durante aterrizaje forzoso, podremos apreciar como algunos de los soldados japoneses usan lentes, mostrando que su vista tiene una calidad inferior a la usual. No es normal encontrar gente así en las filas de una fuerza armada, pero se entiende que durante los tiempos de la guerra era imperioso utilizar cualquier tipo de soldado. Uno de los mejores detalles y que demuestra la tensión al detalle tan insana que la gente de Treyarch puso en este juego, es que las animaciones de recarga de la escopeta de doble barril están perfectamente hechas, ya que cuando disparamos ambos cartuchos, se van a recargar ambos, pero si se dispara uno solo, se recargará solo el cartucho disparado, mientras que el personaje pondrá su pulgar evitando que se salga el otro cartucho. Puede parecer una tontería, pero en un juego de 2008, no era normal ver este nivel de atención en detalles tan simples. Cuando en videos anteriores digo que esta misión, Vendetta, es cine, no lo hago en vano. La mítica escena inicial en la fuente de Stalingrado está inspirada y casi calcada de la película Enemigo a las Puertas, película de 2001 protagonizada por Jude Law. Aquí podemos gozar de escenas como la de la fuente, o incluso una más icónica, y es que la mítica batalla entre francotiradores que tenemos en cierta parte de la misión, también está basada en una legendaria escena de esta película. Y hablando de francotiradores, creo que todos odiamos al francotirador que tenemos que enfrentar en la misión, es de las batallas más brutales de la saga entre solo dos hombres, aunque en este caso nos ayuda a Reznov. Pero creo que saber que todos los tiros que nos pegó este bastardo lo hizo sin tener una mira en su Kar 98, significando que el brillo que tiene es básicamente un nerfeo por parte del guión para que podamos matarlo, nos tiene que hacer respetar a este hombre muchísimo más. Como ya dije, esta misión tiene que ser a fuerza de las misiones con mayor atención al detalle de la saga, y los detalles no faltan. Al inicio de la misión, podemos ver como Reznov es un francotirador, pero por sus heridas es forzado a utilizar una PPSH, y darnos a nosotros su Mosin Nagan. Entonces su etiqueta cambiará a la de un usuario de subfusiles, algo que sería muy fácil dejar de notar, pero que ahí está. También al inicio de la misión, y también hablando de la macabra fuente que estaba a rebosar de soldados soviéticos muertos, pues la cosa es que si nos fijamos bien, uno de ellos no lo está. Según tengo entendido, el movimiento de cabeza de este soldado es más un glitch que otra cosa, pero dado que a los de Treyarch no se les pasa una, especialmente con este juego, lo veo más como un detalle tétrico para asustar al jugador, al igual que esta marca de sangre que tiene una forma muy peculiar. Si me preguntas a mí, el charco representa a la parca, a la mismísima muerte. Podemos ver su capucha por aquí y su guadaña por allá, es un detalle bastante turbio. En esta misma misión, Reznov tendrá varias reacciones dependiendo de nuestro desempeño a la hora de hacer bajas con el francotirador. Por ejemplo, si nos tardamos en matar a los enemigos, dirá algo como esto. También si los matamos rápidamente y sin fallar disparos, obtendremos este otro diálogo. Pero si ya convertimos a Petrenko en un Quickscoper y hacemos que pegue un Nonescoop, obtendremos esta reacción del bueno de Vic. Y alguien que también cambia sus reacciones dependiendo de la situación, son las pantallas de muerte. Todos conocemos el típico mensaje que Call of Duty nos da cuando matamos a un aliado, el fuego amigo no será tolerado. Pero si lo hacemos en el bando de los soviéticos, recibiremos el mensaje, eres un traidor de la madre patria. Un detalle insignificante, pero que se aprecia mucho. La idea principal de esta misión es matar al general Amsel, quien al final de la misma huye despavorido de nosotros. Pero, valiéndonos de trucos, podemos ver que aunque corra, no va en realidad a ningún sitio. El tipo simplemente se pierde en la nada si lo dejamos escapar. En la misión implacable, durante la cinemática introductoria, podremos en algún momento leer como la temperatura del lugar en el que transcurre la misión es de 115 grados Fahrenheit, lo cual podríamos pensar que es una referencia al modo zombie, pero en realidad es una referencia al libro diario de un marine, escrito por Eugene Sledge, un veterano que combatió en Peleliu, y que en su libro cita que la temperatura de aquel lugar es exactamente de 115 grados Fahrenheit. Estaremos de acuerdo con que World at War fue el primer juego de la saga en incluir Gori, y quizás fue el más brutal, ya que dependiendo de con qué arma disparemos, y a qué partes del cuerpo en específico, podremos ver daños bastante bestias, como extremidades mutiladas, pedazos arrancados, fuertes gritos y demás, lo cual puede parecer cruel, pero suma mucho a la experiencia de una guerra tan atroz. Y hablando justamente de atrocidades, el asilo psiquiátrico que atravesamos en esta misión, fue utilizado como la base para el mapa zombie de Beirut, mismo caso de Nagder un totem, cuya base también aparece en una misión de la campaña. Al final de la misión desalojo, cuando estamos batallando en las líneas del metro de Berlín, justo antes de comenzar la gran inundación de este, podremos ver un montón, pero un auténtico ejército, de ratas escapando, pero durante unos momentos no sabremos de qué están escapando, anticipando la gran catástrofe que los alemanes desataron sobre nosotros, siendo muy curioso porque es verdad que en todo tipo de desastres naturales de esta magnitud, los animales son siempre los primeros en reaccionar, y aquí funcionan para añadir tensión al momento. En la misión Black Cats encontramos un detalle pequeño, pero no por eso menos importante, y es que al destruir las naves enemigas, podremos ver cómo éstas empiezan a derramar aceite, un detalle que como dije, no es de los más impresionantes, pero es algo que en entregas posteriores como Black Ops 2 se perdería, ya que también hay secciones de barcos y no vemos nada del estilo, por lo que me parecía interesante mencionarlo, al igual que este detalle que sí es pequeño, pero es directamente insano, y es que si te quedas viendo fijamente al sol, esto afectará tu visión, y se recuperará si dejas de verlo, un detalle sencillamente impresionante, que suma mucho al realismo e inmersión del juego. No es común encontrar misiones de Call of Duty que funcionen como continuación directa de alguna otra, tanto en tiempo como en espacio, a esto yo lo he llamado misiones largas, misiones que se complementan entre sí y que si se juegan de corrido parecieran la misma misión, por lo que se logra una gran sensación de continuidad, esto se logra especialmente con las misiones Antorcha y Sacacorchos y Límite, las últimas dos misiones de la campaña americana en el Pacífico, que nos llevará a este antiguo castillo japonés, donde tendremos nuestra última batalla encarnando a los gringos, en lo que yo considero una de las primeras misiones largas de la historia de Call of Duty. A pesar de ser un juego de segunda guerra mundial, este juego introdujo la primera forma de elecciones que vimos en la saga Call of Duty. Las más significativas que encontré yo fueron la dura elección que tenemos que hacer al final de la misión límite, donde nos pondrán a elegir a nosotros entre quién vive y quién muere, si Roebuck o Polonsky, dos valerosos soldados que nos acompañaron durante gran parte de esta aventura. Puede parecer algo superficial, pero es interesante las múltiples alternativas que esto tiene. Si decidimos no hacer nada en absoluto, una granada detonará matando a Roebuck, por lo tanto Polonsky se salvará. Y si decidimos salvarlo a él, en ambos casos tendremos una eufórica reacción del rubio, quien con mucho odio hacia los asesinos de su sargento, comenzará a dar instrucciones y asumirá el mando del escuadrón. Y una vez terminemos la misión, tendremos un emotivo diálogo de Roebuck desde el más allá, mientras Polonsky nos entrega las placas de identificación de nuestro valeroso sargento. Pero si decidimos salvar a Roebuck, esta vez su diálogo no vendrá desde el más allá, será él mismo quien nos esté dando su reflexión, al igual que las placas de Polonsky. La siguiente gran elección que yo encontré fue en desalojo, y es que antes de entrar al subterráneo de Berlín, tendremos que decidir qué haremos con este grupito de soldados alemanes que se está rindiendo y clamando por sus vidas. Si les disparamos, Reznov nos dará este diálogo. Pero si por el contrario, les dejamos vivir para que nuestros compañeros los maten con cócteles molotov, o nosotros mismos los matamos así, obtendremos esta otra reacción. Sin duda, es una lástima que cosas como esta se hayan perdido a lo largo de las entregas. La frase que pronuncia Cherdow cuando estos alemanes son ejecutados Es una referencia a un juego de mesa estadounidense llamado Not War But Murder, el cual abarca la batalla de Cold Harbor, ocurrida durante la guerra civil gringa. Lo cual es curioso porque en este momento la pronuncia un ruso, viendo las atrocidades que es capaz de cometer su propio ejército. Y si estamos de acuerdo en el hecho de que la guerra civil norteamericana ha sido uno de los sucesos más atroces en la historia de la humanidad, es muy curioso y sirve como crítica, dando a entender que la guerra no es algo que conozca de nacionalidades. Nadie habrá notado este increíble detalle, pero al momento de su muerte, el valeroso Cherdow, quien llevaba la bandera de su madre patria, prefiere arrojarla para evitar que sea quemada por los alemanes, sacrificando su vida en pos de la gloriosa victoria de su nación. Mientras que a Reznov lo único que puede hacer es rescatar el diario en el que Cherdow dejaba sus reflexiones. Pero este no es el único detalle de Cherdow a lo largo de la campaña, y es que en varias ocasiones pudimos ver como Cherdow era el único en tener un poco de piedad con estos animales alemanes. Y en la última misión, que abre con la lectura del diálogo de este mismo, tendremos tres perspectivas sobre nosotros mismos, mostrando que el juego todo el tiempo tuvo oculto un sistema de moralidad, que fue midiendo la bondad o los despiadados que eran nuestros actos, y dependiendo de qué camino hayamos escogido, sabremos si fuimos consumidos por la violencia del conflicto, o si logramos salir de este episodio tan traumático para la historia de la humanidad, como hombres íntegros que bajaron al infierno y volvieron sanos y salvos. Si tomamos malas decisiones, Cherdow dirá que Reznov hablaba de Dmitry Petrenko como si fuera un héroe, pero que nuestra brutalidad despiadada solo puede definirnos como un salvaje. Al igual que el resto del ejército rojo, no somos héroes. Si nuestras acciones están en la línea media entre ser buenas o ser malas, Cherdow dirá que a veces nos ha visto mostrar misericordia, y en otras, total brutalidad. No nos entiende, y quizás los héroes no necesitan cuestionar sus acciones, mostrando la ambigüedad moral de nuestros actos. Pero, si elegimos ser buenos, mostrarle misericordia a quien jamás nos la mostró, y hacer que nuestra piedad prevalezca sobre nuestra ira, el bueno de Cherdow dirá en las páginas de su diario que Reznov le contó sobre un hombre, alguien a quien todos deberíamos aspirar a ser. La valentía de Dmitry Petrenko en el campo de batalla está fuera de toda duda, pero al mismo tiempo ha sabido mostrar misericordia en medio de la brutalidad y barbarie del ejército rojo. Dmitry Petrenko, nosotros como jugadores, somos unos héroes. Este final nos habla de cómo un hombre, pese a ver los horrores más grandes que puede mostrar la naturaleza del ser humano, encuentra una luz en medio de toda esa oscuridad, y se aferra a ella con todas sus fuerzas. Si prestamos atención, entenderemos que la historia de World at War no es una historia sobre guerra ni sobre horrores, en realidad es un relato sobre cómo un día los humanos decidieron que los humanos debían morir, y empezaron a matarse unos a otros sin piedad. En realidad nadie sabía qué estaba pasando, ni el por qué, pero eso no importaba. La vida cambió, todo el mundo fue puesto a prueba, fue un tiempo de terror, y muchas personas buenas y fuertes perdieron el norte en el camino. Muchos empezaron a olvidar quiénes eran, incluso empezaron a olvidar qué era el bien y qué era el mal. Únicamente les preocupaba sobrevivir, no había tiempo para seguir las normas. Una gran oscuridad sumió al mundo entero y puso tristes a todos. La gente no sabía si las cosas volverían alguna vez a la normalidad. La mayoría de los que estuvieron en esa oscuridad estaban seguros de que eso nunca sucedería, por lo que se pusieron más tristes y se volvieron más malos. Pero cuando las cosas estaban en el momento más oscuro, un hombre apareció. Alguien que sufrió el infierno lo recorrió descalzo, pero no dejó que lo pusiera triste. O al menos no todo el tiempo, y todos sabemos que no pasa nada por estar triste a veces. Pero Dmitri Petrenko tuvo una idea. Sabía que si nuestra humanidad pregonaba y nuestra piedad prevalecía sobre nuestra furia, podríamos hacer cualquier cosa, incluso reconstruir el mundo. Petrenko hizo amigos y los perdió mientras atravesaba el erevo. Conoció gente que creyó podían tener redención y terminaron teniendo el alma más oscura que el vacío del espacio. Muchas veces tuvo que hacer daño a gente para proteger a sus amigos. Muchas otras tuvo miedo de volverse una mala persona, pero nunca lo hizo. Y enseñó a otras personas cómo impedir que la oscuridad los absorbiera. Petrenko viajó a lo largo y ancho del continente, siempre llevando consigo a sus amigos. Estos lo hacían sentir más seguro y lo hacían más fuerte. Y le enseñó a la gente cómo hacer amigos para ser más fuertes y sentirse más seguros. La guerra fue un tiempo terrible. Tanto así que ni siquiera Dmitri fue capaz de sobrevivir a eso. Pero sí fue capaz de mostrarnos el camino. Con sus enseñanzas, la guerra llegó a su fin. Cualquier guerra lo haría. Y volvería la vida a la normalidad. La gente puede ser feliz en vez de estar triste. Estar segura en vez de asustada. Y ser buena en vez de mala. Todo gracias a que siempre habrá alguien lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto. Estés donde estés, sea lo que sea que estés haciendo, estás ahí y estás seguro, gracias al sacrificio de estos héroes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!